En nuestro barrio, Paititi, hay un canal que es entubado y como el agua era lleno, todo el canal, la señora no se ha percatado que había un canal abierto ahí. Se metió la señora y el niño quiso salvar y se metió el niño más y se arrastró el agua al canal que estaba entubado y de ahí ya no se pudo hacer más nada. Entonces se jaló, nosotros hemos venido con la camioneta hasta acá, hemos llegado, no pudimos encontrar, regresamos, hemos pedido ayuda a los bomberos. Ellos se estaban recogiendo de un cumpleaños, ellos no son del barrio, de nuestro barrio, pero sí han venido a nuestro barrio a un cumpleaños de una sobrina. Ellos estaban refugiados en mi techo, yo tengo una venta y tengo un tingladito ahí afuera. El niño, su madre y la hermana y un joven, más eran cuatro los que estaban ahí refugiados. Yo entré adentro a buscarle una chompa para el niño porque estaba con frío el niño afuera y ya se habían ido ellos porque no había micro, ellos estaban esperando micro ahí. Como no había micro, ellos se fueron a buscar trufi, más allá pasaba trufi y como el puente había rebalsado, no se sabía dónde estaba el canal, pues no, el canal rebalsó, no se veía ni el puente, nada. Y la señora intentó cruzar para tomar el trufi y ahí fue donde cayó y el niño ya se lanzó a querer tratar de salvar a su madre. Sí, ayer el esposo le encontró a la señora en esta zona.